bioserver el futuro del planeta en un contenedor hola me presento mi nombre es ángeles lópez soy estudiante del cc tem 34 irapeo michoacán mi nombre es germán rubio y soy el técnico de bioserver el día de hoy vengo a hablarte sobre qué es bioserver bioserver es una máquina capaz de hacer crecer cualquier tipo de planta fruto o fruta en cualquier entidad del mundo ya sea muy frío o muy cálido a la mitad del tiempo de lo normal y con el doble de frutos bioserver es una máquina automatizada con un sistema arduino el cual controla el crecimiento de la planta las funciones con las que cuenta bioserver cuenta con distintas funciones las cuales son agua 100% limpia a la cual le añadimos desviado de lombriz que hace la función del abono tierra con tres procesos de fertilización cuenta con una manguera vinil y un sistema de riego por goteo que se basa en una bomba de agua sumergible cuenta con un disipador el cual regulariza la temperatura dentro de bioserver también cuenta con sensores de humedad y cuenta con una luz ultravioleta la cual da nutrientes a la planta bioserver también cuenta con un panel solar que se encarga de cargar una batería lth de 12 voltios que le da mantenimiento en este caso nosotros sembramos una semilla de chile perón aquí podemos ver el interior de bioserver y en función el disipador aquí podemos apreciar los tres procesos de filtración como resultado tendremos un 70% de rapidez 80% de productividad y un 50% de ahorro de agua 3 2 Gracias por ver el video